y hoy 19 de junio 2024 bueno veo que la mata de coco lo que están creciendo y en otro más algunos se caen y se secan como es normal veo que las abejas las abejas no las ha visto le gustan me gustan los cocos buscándole no sé qué pero mejor dejarse de esas abispas porque las abispas pico y aquí vemos la mata de la tata que va creciendo o se va extendiendo voy a seguir deshiervando el área circundante para que se vaya se vaya extendiendo más y vamos a ver si podemos comer patata las matas de gándoles también están subiendo y hay varias pero sí que escucho que el cielo se está poniendo gris y amenazador se escuchan rayos y relámpago trenos y centellas por los alrededores quiere decir que hay una tormenta por ahí que viene eso lo significa que no puede durar mucho para acá por esta zona porque todo está tranquilo aquí pero ahorita parece que se va interesante esa mata que está aquí le dicen mata de coquito de coquito porque echa un un fruto que parece un coquito que tiene una hoja de unas 6 a 7 de hojas de ensalada que salen de un mismo tronquito y veo que bueno un día pasado he hecho un fruto no da poder está por echar fruto yo le he disfrutado por ahí arriba se me ve donde donde le he disfrutado el coquito a ver a ver por ahí arriba le ve bueno está saliendo fruto ah bueno allá el zapatecito se ve que hay fruto vamos a ver luego como sigue pero algo interesante de esa mata de la que le dicen coquito que no sé en realidad como se llama es que yo sombré dos palos de eso con que es que como ayuda para una mata de chinola, para que la mata de chinola tuviera, mirar como la encamino y la preparo como una pequeña encramadita, yo sembré un tronco de esa mata, y me he sorprendido que la mata floreció, aquí vemos ese ramo que echó completamente nuevo, se no sabía esa cualidad de esa mata, que le dicen coquito, y aquí abajo también se echó hojas, ya que se prendió, como dice la llama aquí, que se prendió, ya terminó la mata, y está subiendo, significa que ya yo veo que esa mata del popular coquito, entonces yo la puedo utilizar para hacer, porque es rápida para germinar o florecer, déjenme ver como está la mata de limones, recorrido la mata de limones, esta es limón criollo, como la llaman, limón pequeñito, con mucho agrio, y agrio, ya que aquí, no es de limón persa, no se como lo trajeron de tan lejos de persia, este es limón criollo, este limón es redondo, generalmente pequeño, y tiene mucho ácido, el ácido es mucho más agrio, y tiene mejor sabor, y tiene más adentro, pero es que, se pierden entre tanto verde, entre tanto verde, se pierden los limones, bueno, bueno, ahí se ve, ahí hay limones, aquí vemos limones, allá atrás se ven los limones, ahí, allá adentro está echando mucho limones, allá, quiere decir que, está pobrezando, la mata de limones, y ahí se ve también, allá arriba, ahí hay pequeños, sé que voy a tener limones, por un buen tiempo, y ahí está ese limones criollo, la única que no me he querido, porque sabe mucho, es la de cranberry, porque, como había muchas sombras, esa mata de jabillo, la mata de roble acá, no me he querido, pero, en realidad, ahora que las lluvias, las tormentas tumbaron, le han tomado mucha rama, entonces, entra más el sol, ah, bueno, por aquí, por detrás, vemos, que también hay unos cocos, que vienen subiendo, y otros pequeños, que vienen por acá, quiere decir, la matica de coco, se está poniendo, bonita, y por aquí, voy a enseñarle, el depósito, abajo hay un, tanque de agua, que lo hice con malla de tres soldados, empañetado a mano, por dentro, con hoja de zinc, por este lado, entonces, arriba, aproveché, y le puse, le puse un, una pequeña, casita, tipo, como una caballita, triangular, para guardar las herramientas, pero todavía no he podido terminarla, he intentado, voy a tener que, un día, lo que va a hacer, la hierba, la hierba no me deja, porque esa la, la podé, por lo menos, de frente, pero por dentro, esto de hierba, todavía tengo que entrarle a todas estas hierbas, que están ahí, es un monte, un monte, un monte, el monte Pitanugo, está ahí, eso hay que entrarle, pero, eso se va rápido, un rato, con un colín, así es que, por ahí vamos, esta matita, de, de choza hawaiana, que sembré la semilla, y viene subiendo, tiene que, hay esperanza, ok, buenas tardes.